Chicos, empezamos con los sartenazos. ¿Tienes sartenazos? Sí, viene caliente. ¿Qué pasó? ¿Nubo acción? ¿Nubo acción? Entonces viene caliente. Quiero mostrarles el video que hizo nuestra amiga Mika Biciconte y Fabián Cubero. ¿Qué onda? Sí, a ver. Que nos adoró, hicieron un video. ¿Por qué hicieron un video? Para la cantante Karol G. Karol G es colombiana, la tiene el señor. Y si sos mayor no importa, yo te la presento. Karol G es colombiana, cantó con Nicky Jam. Vemos el video hot de que participa Fabián Cubero. A ver, ¿dónde está? No sé, están calientes. Ahí está él manejando la camioneta. En el punto G. ¿Este es el video de la canción? Este es el video de la canción, chicos. Qué picante. Ella lo compartió con sus casi dos millones de seguidores de Instagram. A él cómo le gusta. Qué sensual video. Pero lo hace bien, después no queda duro. A él le divierte esto. Con su actual marido, Fabián Cubero. ¿Qué le pasa? Ah, el detergente. Le pasó la esponja, Daniel. Con jabón a todo. En realidad, el detergente. Si es para el auto, el detergente. Mira, la mira, le gustó. Y ella se toca y baila. Y la otra es la cantante. La Karol G le va a parecer ahí amorosa. Es divina, talentosísima. Chicos, me encantó el video. Le mandamos un beso a Karol G, a Fabián y a Mika, que los quiero.